Si me estás, para que sepas que te quieres, tú a mí no me quieres nada, pero yo por ti me voy. Te estoy quedando fiel raro, que eres cerca de mis sueños, pero si haré equivocado, porque yo he de ser tu dueño. ¿Qué voy a hacer si de veras te quiero? Ya te adoré, olvidar te lo puedo. 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 Pero ninguna me importa, solo pienso en mi morena, mi corazón te ha escogido, y ahora no quiero verlo, y el pobre mucho ha sufrido, y ahora tienes que quererlo. ¿Qué voy a hacer si de veras te quiero? Ya te adoré, olvidar te lo puedo.